Hola, ¿te estás preguntando si puedes llegar a tener VIH? No entres en pánico y escuchá lo que te vamos a contar. La única manera de saber si alguien tiene un VIH es a través de un test, de una prueba de VIH. Ahora, ¿quiénes se deberían hacer un test? En un principio, todas las personas deberían tener su seguimiento en cuanto a salud sexual, pero principalmente todas aquellas personas que hayan pasado por una situación de exposición al VIH. ¿Qué consideramos una situación de exposición? A todas aquellas relaciones sexuales en donde no haya habido una barrera de protección en el medio, cuando compartimos elementos cortopunzantes, jeringas, canutos y también entrar en contacto con sangre de otra persona. El VIH no presenta síntomas. Por más que lo busquemos incansablemente en Google o veamos otros videos de YouTube, no hay forma de que podamos saberlo. Tampoco podemos darnos cuenta de si alguien tiene un VIH a través de su apariencia física o por su orientación sexual. Existen distintos tipos de pruebas del VIH. Para las pruebas rápidas, utilizamos extracciones de sangre de la yema de un dedo que se colocan sobre una tira reactiva y nos da resultados en 15 minutos. Pero también existen otros ensayos que se realizan con extracciones de sangre y que requieren de un laboratorio. Por ejemplo, las pruebas del ISA. En este caso, los resultados están en un par de días. Es muy importante que conozcas tu estado serológico por diferentes razones. Por un lado, podés acceder a un tratamiento para mantener una buena calidad de vida y además evitar la transmisión del virus por vía sexual. Además, saber si tu resultado es negativo es muy importante para continuar cuidándote y hacerte estudios en forma frecuente. En Argentina, el test está disponible en todos los centros de salud y no requiero de médica. Además, es voluntario, es gratuito y es confidencial. Esto quiere decir que el resultado solamente va a estar disponible para vos. ¿Y vos? ¿Cuándo fue la última vez que te testeaste? En la descripción te dejamos un link donde vas a poder encontrar un test cerca tuyo. Pero antes, no te olvides de suscribirte y dejarnos tu like.